Se lo están peleando, The Master Chef, The Top Chef, Maldito Chef, Gordon Ramsay ya no existe, Jamie Oliver ha quedado atrás, señoras y señores, no metemos a la vuelta con el mejor cocinero de Chile, cuatro estrellas Michelin no es nada, Pablo Zalaquete y su cocina, donde ojo, desfilan todos, un astro, un astro. Vamos a la divina comida, póngame por favor algunas placas. La portada del diario de la segunda del día de hoy, Zalaquete cancela Chizan Wine con Marcel, no, qué maestro, qué maestro. Renato, Garín, Grau y compañía llegan a la casa Zalaquete porque están desesperados, opa. Axel Calliz, no sé qué vieron en Pablo, Zalaquete no lo necesita para dialogar, Imaginacción desde el presidente hacia abajo, desvirtuaron por completo la noción del lobby. Alberto Undurraga también participó, el formato de los coctelitos, ocho minutos. A ver, diputado Santana reconoce asistencia a reunión con Zalaquete, oposición pedirá censura de su presidencia en la comisión de trabajo. Fidel Espinosa se agarró la cabeza en este momento. A ver, Fidel, es que no logro. Ah, tiene otra más, aguántame una Fidel, aguántame. Tengo dos más. Fue, a ver, espérate, fue Vintero, ¿no? Zafó, a ver. Ah, Vinter no fue. A ver, Grau defiende, Grau defiende su reunión en la casa de Zalaquete y diputado Vinter cuestiona la forma en que se hizo. ¿Y qué más tiene? Perdona, pero... Uno más. Ministro Cordero, el triministro, el triministro Cordero. Ministro Cordero por cuestionamientos a reuniones en casa de Pablo Zalaquete. Creo que es un proceso de aprendizaje. No, solo señalar de que me tomo la cabeza porque yo no logro concebir, o sea, Juan Santana es un destacado diputado joven de nuestro partido. ¿Qué tiene que ir a la casa de Zalaquete si Zalaquete no tiene que ser interlocutor de nada? O sea, yo, mira, es más, voy a decir algo que va contra mis propios principios de lo que voy a plantear. Pero yo hasta hubiera visto, mala la cuestión, pero hubiera sido Correa. Uno dice, Correa ha sido lobista toda la vida. Y todos lo conocemos como lobista, nos gusta y no a mí me carga. Para mí es lo peor. Pero es lobista profesional de año, pero Zalaquete, por favor, ¿a quién le ha ganado? Para ser el mediador entre el mundo empresarial de nuestro país y la clase política. Yo eso no lo puedo entender. Y que hayan ido los nuestros también, porque fueron muchos, muchos, y fueron de oposición y de gobierno. Y fueron ministros como Grau, repito, una vez más, por tercera vez en el programa, pero creo que es importante que la gente lo sepa, a días de que el presidente fuera a la caleta a lanzar la nueva ley de pesca. Entonces eso yo no lo logro concebir. ¿Qué vieron en Zalaquete? No sé. Pero una voltereta más del gobierno, de sus ministros, una contradicción. O sea, una contradicción que, o sea, que Cordero, que es un ministro tan inteligente, yo lo considero que es una persona muy valiosa, como ministro, diga que este es un proceso de aprendizaje. O sea, yo te lo puedo creer, repito, de Grau y de estos que son nuevos. Pero también fue Elizalde, porque también fueron varios otros. Es que tampoco, si Grau en su declaración decía que había tenido más de 250 reuniones desde que asumió como ministro, por lo tanto sabe exactamente y con absoluta certeza lo que dice la ley del lobby. No, en un momento dice que no se acuerda con quién estuvo. Y respecto a Zalaquete quiero recordar algo, porque uno tiene mala memoria, pero Pablo Zalaquete estuvo en la formación, fue uno de los fundadores de Captiva junto con Cristina Vitar, que también era una oficina de lobby. A él siempre le ha gustado el lobby. Lo que interrumpió el tema del lobby fue que él salió de manera sorpresiva por una gran campaña que hizo como alcalde de la Florida. Esa es la razón. Pero la verdad de las cosas es que a él siempre le ha gustado el lobby. Entonces no nos podemos sorprender ahora que venga a aparecer ahora, mágicamente, convocando a todo el mundo político para generar puentes cuando los puentes se generan en las reuniones oficiales, en el parlamento y en las oficinas de los ministerios. No en las casas, porque a ver, si fuera todo tan blanco y después de haber, porque el ministro Bravo me impresionó la declaración que dio en Mesa Central ayer domingo, si fuera todo tan transparente, si él dice que se ha reunido con todos los actores, con todos los incumbentes del mundo económico, de distintos sectores económicos, ¿por qué entonces esta reunión la tenían escondida? ¿Por qué de esta reunión nos tenemos que enterar por CiberChile? Y esa es la pregunta. ¿Y por qué se hace? ¿Y por qué esta reunión, esa reunión del ministro Grau con la ministra Maiza Roja, se produce tres semanas antes del envío del proyecto de ley de pesca para reemplazar la ley Longueira? ¿Por qué? Tres semanas antes. La dañaron. Gustavo, déjame hacerte una pregunta. Entonces, muy cortita. Es inexplicable. Tú has sido bien crítico con el gobierno y en algún momento dijiste que incluso ibas a pasar al Tribunal Supremo a Gabriel Boric, de tu partido. Entiendo que no lo hiciste, ¿cierto? Te voy a poner tres hechos políticos para ver cuál es tu opinión como militante de Convergencia Social. Primero, vaivenes más, vaivenes menos, ustedes llamaron a votar en contra, ¿cierto? Y ese efecto político era dejar vigente la constitución de los cuatro generales cuando el presidente de la república había dicho que cualquier cosa sería mejor que una constitución redactada por cuatro generales. Eso es debatible, porque lo podemos dejar de lado, ¿cierto? Dejémoslo ahí. Pero el efecto político es que sigue vigente la constitución de 1980 a 2005 y ahora tiene ratificación de legitimidad de origen y ejercicio. Efecto político. Segundo, ustedes criticaron a SQM en los últimos 30 años. Tú te hacías yo un par de charlas con el PPD. El PPD tenía de militante a SQM. ¿Por qué? Porque el dueño era Ponce Leroux, el yerno de Pinochet. Te quiero agregar algo. Pero no, déjame terminar los tres puntos. Déjame terminar los tres puntos. Está bien, pero déjame terminar los tres puntos y después de ver, solo lo que queráis. Este es el segundo elemento. ¿Ustedes le entregaron el litio a Ponce Leroux y compañía desde 2030 a 2060 sin licitación, sin competencia, sin reuniones entre cuatro paredes cuando la empresa de Ponce Leroux, el yerno de Pinochet, valía huevo? Porque se le acababan las licitaciones en 2030. Tercero, ustedes criticaron desde la altura moral que era impresentable en la cocina política. A Orpi lo hicieron con neta, la ley de pesca. Marta Lago dijo que este iba a ser el legado. Por eso te digo, pero después supe que tenía vinculaciones con el tema minero. Pero más calado. Salud. Pero ustedes fueron los reyes de la crítica moral. Nuestra escala de valores y principios dista mucho no solamente de los políticos actuales, sino que de las generaciones anteriores. ¿Quién lo dijo? George Jackson. Ese es el legado del Frente Amplio en menos de tres meses. ¿De verdad tú me estás diciendo a mí que hay que defender ese proyecto político? Permítame, te hago un espacio acá. Te cambio la silla. A ver, son dos cosas distintas. Una cuestión es que yo haga una crítica política respecto de ciertos actos. Otra cosa es que no crea en el proyecto político. Yo sigo creyendo en el proyecto político transformador y que regule de alguna manera el neoliberalismo que impera en la sociedad y que genera niveles altísimos de desigualdad. Niveles de desigualdad que se manifestaron, por ejemplo, en los resultados de la PAE. Que desgraciadamente, y el gobierno de manera equivocada, y el ministro de Educación de manera equivocada, está tratando de que no haya análisis de los datos. La verdad, las cosas que son de los resultados. Y a mí me parece que eso es un error político serio. Ahora, respecto de SQM, la gente se le olvida, pero SQM, además de todo lo que yo ya dije en el programa anterior, quiero agregar que la negociación del 2018 de Eduardo Vitrán con SQM se generó y se le cambiaron las condiciones de explotación del salar de Atacama, justamente porque lo que hizo SQM por años, y porque lo descubrió Corfo, es que le estuvieron elevando artificialmente los costos de producción, por lo tanto le entregaron menos dinero al Estado y al Fisco, engañaron al Fisco y a la Corfo. Ese es el sujeto, y además quiero agregar algo más. En el mismo salar de Atacama, las posibilidades de que Alvemarle, una empresa norteamericana, pudiera llevar a cabo el proyecto, estaba al alcance de la mano. Bueno, Eramet, que es una empresa francesa, y además estaban los chinos, por lo tanto, ¿SQM era la única alternativa? No, no era la única alternativa. Y en ese sentido, y es más, quiero hacer otra precisión. Si bien tenían, con el contrato con Corfo, tenían permiso para explotar al salar de Atacama hasta el 2030, las cuotas que estaban incorporadas dentro de ese contrato se iban a cumplir. Se estimaba el 2028, dos años antes del 2030, por lo tanto, no, porque lo que ha hecho SQM es sobreexplotar el salar de Atacama. Por lo tanto, la cuota que tenía de explotación se le acababa, se estimaba por los técnicos, el 2028. Por lo tanto, la empresa valía el valor que tenía, era casi cercano a cero. ¿Cuál fue el problema? Que yo creo, es mi interpretación de todo lo que le he dicho respecto a este proceso. Y es que SQM chantajeó al gobierno, le dijo, ok, si usted se quiere, si usted se quiere, si usted se quiere, quiere explotar el salar de Atacama y que nosotros no le pongamos palitos entre medio, la verdad, las cosas es que yo no se las voy a hacer difícil para que usted se asocie con un tercero, mientras yo esté en el salar de Atacama, porque hay algunas cuestiones técnicas justamente respecto de dejar esa concesión. que cede a las presiones de un grupo empresarial, ¿ese es tu gobierno? ¿Tú estás diciendo que el gobierno es que entonces Mordero tiene razón? Falta de experiencia. Mira, dado a todo lo que plantea aquí mi compañero de panel, ¿no será que el presidente Boric y todos los ministros se vendieron al poder nefasto? Porque ellos lo han calificado así, de los empresarios, al neoliberalismo, al imperialismo. ¿No será que Gabriel Boric y su ministro, porque estamos hablando, el tema de Soquimich es un tema por el que ellos venían, por el PPD, solo por el tema de Soquimich? Y resulta que hoy día, pucha, comemos, bebimos con Soquimich, y quizás también no habrán otros intereses que no sea solo la comida de Salaquets, no solo el vinito de la cena de Salaquets. Mara y Claudia, pues dejo. La premura de lograr resultados y acuerdos los ha traicionado. No, pero al final el constante choque con la realidad. Yo creo, o sea, aquí, yo creo importante que la gente entienda que finalmente la ley de lobby existe, los lobbyistas existen, está regulado. Porque yo he visto muchos políticos que llegan a estos paneles a tirar una cantidad de basura contra lobby, y tú miras y dices, todos los parlamentarios han estado sentados con lobbyistas. ¿Por qué? Porque las instituciones privadas necesitan tener reuniones para presentarles proyectos, lo que hacemos, cómo se hace, a ver si podemos desarrollar políticas públicas o leyes en conjunto. Entonces, es importante que la gente sepa esto. Ahora, se ha ido avanzando que la ley de lobby, la ley de transparencia, lo que haga es que todo quede muy bien documentado, y para eso, cada vez que se juntan estos interlocutores con gente del mundo público, tiene que quedar por escrito. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, estas invitaciones a la casa a comer, es lo que no corresponde. Esto tiene que ser en horarios oficiales, tiene que ser en lugares oficiales, y tiene que quedar registrado. Pero que nos enteremos por síper de esto, a mí me parece impresentable, que esto sea unas comiditas de amigos entre la cocina política, es realmente imperdonable. Ahora, lo que más me preocupa de esto, es que personas como el ministro Grau, ministro de Economía, salga a defender esta junta. Los que, parece que se les corre el cerco cuando se trata de la moral, porque fueron los que apuntaron con el dedo a todas estas malas prácticas, llegaron al poder enjuiciándolo, diciendo que ellos venían con la moral superior para venir a cambiar esto, y son los primeros en hacerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando estos revolucionarios de champán, de caviar, de iPhone, de Starbucks, vienen a dar cátedra de cómo debe ser la política. Y en menos de dos años de gobierno, están haciendo las mismas prácticas y peor, más encima las de corrupción, robándose su plata. Entonces, esto, a mí me parece que además que salga a defender Grau, una situación como esta, es imperdonable para este gobierno. Mira, Mara, solo rectificarte una cosa de lo que has planteado, y puede ser una de las falencias que tiene la ley del lobby, en ninguna parte de la ley del lobby, de la ley 20.730, en ninguna parte, que ha estipulado que tengan que ser las reuniones en lugares oficiales. Incluso puede ser en tu casa, pero tiene que ser... No, y si puede ser en un café en la esquina. Claro, puede ser en un café en la esquina, pero tiene que haber registrado. Y eso fue lo que nos ocurrió aquí. Es más, tú no puedes encontrar... Por eso, pero, para terminar la idea, por eso, Claudia, la justificación que da el gobierno de decir, ¿sabe qué? Esto no debió haber pasado por la ley del lobby, porque aquí se trataron temas generales, no la particularidad, no el interés particular, es reírse la inteligencia de los chilenos. Uno como autoridad tiene la obligación última siempre de registrar toda conversación formal o informal. Tú te encontraste con alguien en la calle y hablaste de un proyecto de interés público, y tú como autoridad tienes que llegar a registrarlo en la página de la ley del lobby. No tienes ni siquiera que esperar que te soliciten una audiencia. Es responsabilidad última de las autoridades. A mí me parece que hay que... A ver, sobre el tema del lobby, yo creo que hay que quitarle esa connotación... Negativo y delictual, que algunas veces Gustavo, una vez yo me enojé con él, le trató de poner. Y le voy a decir por qué. Porque yo me dedico, como todos los abogados, y muchas veces tengo que hacerlo hoy por mis clientes, y obviamente frente a las autoridades públicas, es una cuestión... Cuando pasó lo de Gustavo, yo fui a hablar con el presidente del Consejo para la Transparencia, porque aparecían reuniones que yo no había tenido y relacionadas a empresas que yo nunca había tenido. Fui a hablar con el presidente de... Francisco Leturia, el presidente... Y tengo una carta. El presidente del Consejo para la Transparencia y Francisco Leturia me dice, tú debes ser el más tonto de todos. Me dice. ¿Y por qué le digo yo? Porque tú anotas todo. Y ustedes pueden ver todas las reuniones que tiene, porque yo no tengo ningún problema. Porque la ley del lobby me exige cada vez que yo le... Si yo le pido una reunión a Fidel para hablar de algún tema que nos corresponda, voy a pedir la ley del lobby. No la voy a pedir porque Fidel es amigo mío, no, en ningún caso. Porque no expondría ni a Fidel ni me expondría yo. Dicho eso, vamos al punto de fondo. Creo que aquí hay un tema ético de fondo. Porque el lobby no es malo en sí mismo. Si el lobby es una cosa que funciona en Estados Unidos, es una industria que funciona en Inglaterra, en los países desarrollados, y también tiene que funcionar en Chile. En Chile tiene una regulación legal, es perfectamente lícito, en la ley 20.730, y tú tienes que anotar, si aquí el problema está, en que estas comidas... ¿Pero Salakir recibe plata por esas comidas? Me imagino que debe recibir plata. Pero ¿saben lo que pasa? Desde ese momento, desde ese momento, las reuniones deberían ser pedidas por lobby y deberían ser declaradas por los ministros. Eso es lo que dice la ley del lobby. Ahora, déjenme decir una cosa. Aquí hay un tema ético de fondo, que este es el tema que a mí más me preocupa. El Frente Amplio que el Partido Comunista llegaron al poder dándole características delictuales a todas estas conductas, que no son características delictuales. Pero ellos llegaron al poder diciendo que todo esto era horroroso, que todo esto era el maquiavelismo máximo, que la cocina... Quiero decir que la política, perdonen que se los diga, pero desde Roma, desde Grecia, se hace precisamente en lugares donde la conversación tiene que fluir de una manera distinta. Entonces, lo que yo digo es que en la contradicción que hay aquí es muy brutal, porque este es el mismo Frente Amplio que validó la Constitución de Pinochet, es la misma que cerró un acuerdo sin licitación internacional. Señora, mañana hay una sesión en el Senado de la República. Veanla, por favor. Que tienen que verla, una sesión especial del Senado de la República donde se va a analizar cómo se entregó sin licitación, sin licitación. Escuchen bien, un negocio no multimillonario, quizás el negocio más multimillonario al que puede acceder a un empresario chileno valiendo cero y sin nada que haya justificado o explicado la razón para entregar esa licitación. ¿Y a Julio Ponce Leroux? Gabriel Sokimich, el mismo al que criticaron, reventaron, reventaron aquí. Me acuerdo cuando La Paz Suárez habló de Carolina Továez y Sokimich. Entonces, creo que ahí hay una cosa. Aquí es bien importante tener en cuenta los dos primeros artículos de la ley 20.780. En el primero se establece cuáles son los principios que se quieren proteger o los principios jurídicos que se quieren proteger por esta ley. Básicamente son la transparencia y la probidad en el ejercicio de la función pública. Y en el segundo, cuando se define el lobby en el artículo segundo número uno, se dice que, y coincido con lo que dice Gabriel, el lobby es absolutamente ilícito y por eso se reguló porque era una realidad. Era peor no regularlo porque significaba que iba a haber un oscurantismo absoluto en la gestión de muchos asuntos de interés público. Y justamente el sentido que tiene el lobby tiene justamente como sentido por parte de los lobbyistas y de los grupos de interés influir en las decisiones que en el ejercicio de estas funciones deban adoptar los sujetos pasivos que son las autoridades. Por lo tanto, justamente la regulación tiene que ver con que esta actividad sea absolutamente lo más transparente posible. Y quiero señalar una cosa que lo que decía, uniéndolo con lo que decía Gabriel, a mí me preocupa que hagamos negocio con alguien que tiene un prontuario y que intentó engañar a la Corfo y al Estado como es SQM. Pero eso no es nuevo. Esto también ocurre en el caso de los casinos. Se acaban a fin del año pasado se le entregaron dos concesiones o dos permisos de casino en Talca y en Antofagasta a Enjoya Dreams que son empresas que están investigadas por la Fiscalía Nacional Económica por colusión dura, es decir, por afectar los intereses del Estado. Y en ese sentido me parece a mí que como Frente Amplio y particularmente como Convergencia Social debemos preocuparnos de la sanidad institucional y por eso que este tipo de cosas que han ocurrido no me han enterado. Tengo que saludar a mis auspiciadores pero antes, Eugen, ¿quiere poner algún guiñito? A ver, un guiñito, un guiñito de humor. Meruanista, al final la casa de todos no era la constitución, era la casa de Salaket. Ya, quiero hacer una conclusión. ¿Una conclusión? Una conclusión. La primera conclusión es que el chat le mandan una cantidad de besos. Ay, le mando besos y abrazos. Flores, bombones, hoy se pasó, preciosa, le hago una fundación, todo. Le mandamos besos a todos los del chat. Y a todas. Oye, no, lo importante que quiero decir es que hoy día yo creo que este fue un programa dedicado a Giorgio Jackson por varios motivos. Uno, usted puede buscar en YouTube, se la ganó, usted puede buscar en YouTube, en Google, una campaña que sea el Frente Amplio en particular, democracia, ¿cómo se llama? Revolución Democrática. Respecto a cómo iban a pagar la campaña. Entonces entra Giorgio Jackson, tal mesía, cual mesía, así que el gran gladiador, donde un señor o alguien que está dado vuelta así y le empieza a decir, no, escucha, escucha, no es ella, no, le empieza a decir por favor, quiero pedirle platita, le pido perdón, pero no se preocupe, vamos a hacer todo cuando estemos en el Congreso para apoyarla y se da vuelta una señora de clase media y abre una chauchera y saca un par de luquitas y lo aporta. Búsquelo por favor y véalo. Bueno, lo primero que quiero decir es que Giorgio Jackson con todo este show mesiánico, todo eso es mentira. Demandó por indemnización de perjuicio al señor Fidel Castro, senador de la República. Don Fidel Espinosa, a nuestro senador electo que hay mayar, da lo mismo, nuestro querido senador lo demandó porque quiere plata, no disculpas públicas, pero además esta misma generación y con esto termino que hacía todo este show de las tres luquitas, hoy día se van a la casa de un militante de la UDI a juntar con las salmoneras para arreglar la ley de pesca. Eso debería dar vergüenza, así que esa superioridad moral de Giorgio Jackson hoy día es finalmente lo que muestra y lo que guía a este gobierno, una vergüenza. Claudia Buhn. Yo quiero, antes de que terminemos, mandarle un saludo a mi primo el Pancho Yacamanasbun y además solidarizar con el pueblo palestino, con la franja de casa, hoy día murieron 14 niños, así que no podemos quedar indolentes con eso. Así que nada más que decir eso. Pasita. Yo os escribo. Quiero mandarle un abrazo a toda la gente, llevo un año y medio en este programa, es mucho tiempo, no me di cuenta. ¿Se va a seguir sentando a este lado, preguntan? Vamos a ver en marzo cómo llego, si llego casada o sigo divorciada. Así que agradecida del cariño de la gente, sin duda, sin filtro para mí y para muchos que hemos pasado por acá, ha sido un tremendo crecimiento y creo que hay una oportunidad de deliberación súper pura aquí y muy natural, ¿no? Así que muchos, error y ensayo en muchos casos, pero ha sido tremendo el programa. A Spolo Ramírez, que se dedicó este fin de semana a desprestigiar a Sin Filtro, a decir que este no era el debate público que Chile merecía, cuando usted, compadre, guardó silencio, cómplice, durante todo el estallido social, al igual que todos los matines de Chile y todos los canales y acá, a Spolo, acá se hace política de verdad, con respeto, con acaloramiento, con pasión, pero sin Filtro, el programa político en Chile más influyente de este país, algo que nunca haya podido animar. Fidel, un saludo a mi amigo Roberto León con quien almorzamos hoy día en la Embajada de Marruecos, le tengo un profundo cariño y aprecio ex parlamentario y a mis grandes amigos del Club Deportivo en que clasificamos a un nacional y vamos a jugar a Lumá con De Los Charro ahí, a la novena región en febrero, muy contento, soy futbolero toda la vida, me conocen. Venga, 30 segundos, Lorca, querés decir algo, 15, 15, 15, 15, 15. Solo mandarle un saludo a las cientos de personas que siempre me escriben, cada vez tengo menos gente que me amenaza, así que agradezco eso, se valora de alguna manera, se valora de alguna manera lo que uno trata de hacer acá como un ciudadano común y corriente que se dedica a la política. Mara, Mara, Mara. Quiero terminar cerrando con un tema que no se toca mucho en estos programas. Le pido por favor a las autoridades y sobre todo a los parlamentarios también que se preocupen por la infancia. Hay varios proyectos que tienen que ver con el desarrollo de mejor niñez, con la protección de la infancia, con el proyecto de la ley de adopción que tiene que avanzar de manera correcta. Martes, que estén muy bien. Chau, cuídense, los veo mañana. Chau, chau.